Ahora la Cámara Viajera de Covico y Lapa visitó la hermosa ciudad de Santa Catarina Mita, Utiapa, donde pudimos ver un pueblo muy tranquilo, su bonita plaza, junto a la parroquia muy antigua. El día principal es el 25 de noviembre, en que la iglesia conmemora a la patrona del pueblo, Santa Catalina de Alejandría, Virgen. Por sus características arquitectónicas, estilísticas e históricas, el inmueble se encuentra clasificado como categoría A. 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 También en este viaje aprovechamos a realizar un reencuentro de dos amigas, que desde hace 40 años no se veían en persona. Fue allá por el año de 1983 cuando las dos estudiaban juntas, luego el destino las separó y ahora que visitamos Mita, Utiapa, pudieron abrazarse, recordarse de viejos recuerdos, y celebrar la vida. Fue un reencuentro con mi amiga de hace 40 años, de no vernos, y hasta hoy nos estamos dispuestos. Gracias a Dios por la vida y la mienta. Ya casi no nos conocemos. ¡Gracias! ¡Gracias!